¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale que cae! ¡Dale que cae! ¡Pego y salgo! ¡Pego y salgo! ¡No te cierre! ¡No te cierre! Si puedo hago el giro que hicimos, ¿eh? Pasito, pasito. Bien, cara. Ahí, ahí, trato de esquivarlo. Caminá bien, caminá bien, caminá bien. ¿Qué pasó? Último 30 segundos. Vamos con la última. ¡Eso! ¡Bien! Vamos, cara. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acabó el repertorio? ¡Salgo, Lidia! ¡Salgo! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Caminá bien! ¡Caminá bien! ¡Resuelvo! ¡Resuelvo! ¡No te cierres! ¡Eso! ¡Volví a la pelea! ¡La pierna de atrás! Últimos 15. ¡Vamos, Lidia, que es la última! ¡Termino y nos vamos! ¡Vamos! ¡Trabajo, Lidia! ¡Trabajo, trabajo! ¡Eso! ¡Lidia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, conrado! ¡Bien! ¡Vamos, se termina! ¡Bien! ¡Bien, conrado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corrado! ¡Eso por dos mil hombres! ¡Diez segundos! ¡Eso! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Buzca abajo! ¡Cuatro! ¡Buzca abajo, mirá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Guarda! ¡Bien! ¡Eso fue la campana! Bien chicos, bien, bien